La competición deportiva es extremadamente exigente, un viaje a nuestros límites físicos y mentales. El camino es largo, pero llevadero, gracias al apoyo del Centro Andaluz de Medicina del Deporte. Experiencia y tecnología se combinan en el centro para que nuestros deportistas de alto nivel reciban la mejor atención médica especializada. La fuerte implicación de sus 60 profesionales en las áreas de rendimiento deportivo, de formación y de investigación garantiza una larga vida al matrimonio andaluz entre deporte y salud. Con ocho centros repartidos por la región y más de 11.000 visitas anuales, el Centro Andaluz del Deporte se ha convertido en una pieza indispensable en la carrera andaluza por la medalla de oro en salud deportiva. Andalucía es salud.